La fabricación del coche eléctrico en Volkswagen Navarra no va a llegar al menos antes de tres o cuatro años, así lo ha manifestado la multinacional a través de su responsable de ventas. De momento, los planes de electrificación pasan por tres plantas alemanas. Landauven está a plena capacidad de producción, ha dicho Jürgen Stagmann, debido al éxito del Polo y del T-Cross, y espera que el 40% de sus ventas correspondan a modelos eléctricos ya para 2030, y que por tanto el sistema de producción de modelos de propulsión eléctrica vaya en aumento.